Bienvenidos a un nuevo episodio de RutaCervecera.com En esta oportunidad vamos a probar unas cervezas del sur de Chile Traídas exclusivamente por Esteban Donde Esteban también nos va a comentar un poco acerca de Cómo llegó a la cervecería Lo que también lo comentaron las personas La misma cervecería, ¿cierto? Sí Ahí está el pack Six Pack de Berkland Que es una cervecería, una micro cervecería de montaña se ponen ellos Ubicada en Purén Todas estas cervezas son las que vamos a probar en este episodio De esta cervecería De esta cervecería Acá tenemos cervezas de distintas frutas Con miel también, ¿no? Con miel, con chips de madera Con chips de madera Y estas son como una especie de barley wine Esta aquí, no me acuerdo Esa parece, era trigo malteado Dice trigo malteado Que, bueno, Esteban, tú comentabas que Una de las particularidades es que en realidad como que no menciona bien el estilo La cerveza Sí Por eso es lo interesante también probarla y ver qué onda Vamos a ver qué sale de estas ocho cervezas de Berkland Veamos qué hay de bueno y de malo entre medio también Este es un aporte, bueno, no sé si se ve mucho ahí Berkland es una micro cervecería que está ubicada en Purén Media escondida La encontramos efectivamente de casualidad Porque en el verano me fui de vacaciones con mi familia a Tulmo Y cuando íbamos de camino hacia el lago Lanalwe En la ruta que une Purén con Tulmo Encontramos un letrerito que decía Cervezas artesanales, chocolates, queso y otras cosas Entonces ahí estaba Berkland Y quedé ¿Eso es una foto? Cuando llegamos ahí al pueblo que yo ya con la idea de pasar a visitar la cervecería para conocerla Me llamó la atención ese letrerito y quise ir a conocerla Y un día que fuimos a conocer un salto que está cerca que se llama Salto Rayén A la vuelta pasamos a la cervecería Yo, por supuesto, con la excusa de comprar helados Que también venden helados artesanales Y dije, ay mira, hay chocolates mi amor Pasemos ahí Y, uh, qué casualidad, habían cervezas también Entonces, ahí conocí a Rodrigo Quien estaba atendiendo un kiosquito que tienen a la entrada del local Eh, donde tienen todos sus productos Eh, ellos fabrican ahí en el local cerveza Chocolates artesanales también Y helados Y también venden quesos, mermeladas Que son de la zona Que le compran a otras personas Bueno, yo dije aquí de las 6 Eh, dejé después de Porter Hay una que dice Barrica y otra dice Miel de Montaña Yo creo que deberíamos partir, según yo, con la... Bueno, hay una que es Weiser Jeje, jeje, así como en una mezcla entre Weiser y Weiser Jeje, jeje, como en el grupo musical, no sé Weiser de 5,2 Y estas son que tienen Maki y Frutilla Deberíamos partir con las de Frutas, ¿no? Para seguir con los... Claro Para seguir, no sé si podemos decir para seguir, pero... Hay Frutilla Blanca, hay Maki y la Weiser ¿Cuál crees tú deberías ir primero? Eh, vamos con la... La Weiser Ya, la Weiser, sí, porque esa es como la que resalta entre... Entre las frutas... Las de fruta Claro Entonces, vamos a servir entonces la primera Bergland Indomita ¿Y qué tal el lugar y todo el cuento? Porque esto es novena región, ¿cierto? Novena... no, octava región Octava región En la provincia de Arauco Cerca... La capital regional es Concepción Concepción, sí Ahí está también, hacia la cordill... o sea, hacia la costa Está Puerto Saegra, ¿no? No estoy solo Pero esto es al lado o en la cordillera de Nahuel Buta Ahí mismo Hay un parque muy bonito que no logré conocer porque gracias a la pandemia Nuestros... eh... parques públicos están cerrados Que es el... eh... Parque... Nacional de control, me parece que se llama... Pero es un... Es una reserva forestal Y no pude entrar Que queda casi al frente de la... de la cervecería Eh... y bueno, de la cervecería lo que pude ver en ese tiempo En ese rato yo estuve ahí Eh... Conocí a Rodrigo, cuya atención fue muy amable Pero me llamó la atención que... Como cervecero no le gustaba clasificar mucho sus cervezas en ninguna categoría Eh... Se quejaba un poco de que esas definiciones eran muy estrictas Y lo... le impedían experimentar como a él le gustaba más con las cervezas Entonces... La mayor parte de las cervezas que traje no tienen... eh... ningún... un estilo específico definido Así que si nosotros queremos compararlas con BJCP Estamos cagados porque no... no sabemos a qué categoría corresponden Sí, pero aquí bueno, yo no tengo a mano el BJCP ni nada de eso Sino que vamos a estar aquí con... la mente totalmente abierta A probar, digamos, la cerveza tal como... tal como es, digamos... sin mayor... solamente... bueno... La única referencia dice cerveza Weiser Yo ya la serví Y... a ver, déjame leer un poquito más Dice... eh... típica cerveza de trigo... ahí ya sabemos que una cerveza de trigo Es... eh... consumida preferentemente en verano De... color pajizo... turbio... por su naturaleza... eh... aroma y sabores... es una cerveza de trigo... entonces la podemos... degustar como si fuera una cerveza de trigo... yo creo que... eh... veamos... qué anda... jejeje... Cumple al menos con lo de la turbiedad que indicaba y el color... Sí, la turbiedad que indicaba y el color... Tiene aroma como a cereal... Exactamente... Como a azucarita... jejeje... o al... ¿cómo se llama este? el de... maíz... Sí, o sea... tiene... este aroma es como... es como cuando la malta... o el cereal... o el mosto... todavía no ha fermentado... jeje... así... así lo siento yo... yo creo que a lo mejor... ya mucho más el aroma... ese es como... está como súper fuerte al tiro... ¿cachai? anda... se siente ese como cereal... y tiene... está bien acertada... tu... tu expectativa parece... no tiene... no se nota muy alcohólica... o sea... no tiene 5,2... probablemente... pero igual tiene espuma... mmm... pero yo lo siento como un aroma al... al mosto... jeje... cuando está como... eh... después de la maceración... que es cuando... eh... se... se muele el grano... se muele así... como... no... no... por completo... sino que se... la idea es como abrir el grano... cuando lo mueren... ¿cachai? después le agregan agua caliente... ¿cachai? y esa es como la maceración... y... y después de eso... empieza la cocción... pero ese... ese líquido... ese mosto... ¿cachai? que está como... con esa agua caliente... listo para hacer como... eh... eh... hervillo... todo el cuento... es el aroma... ¿cachai? que está aquí... le faltó entonces... puede ser... mayor duración al... al proceso... a lo mejor la levadura... a lo mejor la levadura... que... por ahí... como que estamos entrando ya en el tema de... ¿cachai? es como... inevitable llegar al... al juicio... al juicio... claro... sí porque no tiene... por ejemplo... cargumatación... no sé si tú le sentí... es como... de hecho... muy bajar... se confunde un poco... como con la miel... es como dulce... ¿cachai? como un cereal... es como el... ¿cuánto se llama? el... arroz... esto... el arroz... como inflado... que venden... así lo siento yo... que es como súper dulce... lo... Natur... eso... Natur... exactamente... yo lo siento como Natur... ¿cachai? es como vivir un paquete... de Natur... y ese es el aroma en que sale... claro... a lo mejor... eh... la levadura que... que se usó... no sé... ¿cachai? no... 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 no actó con suficiente... de... celeridad... claro... era... muy poca... a lo mejor la cantidad de levadura... hecha ahí... pero bueno... tenemos muchas más cerveza aquí... para... para probar... así que... ya... tenemos entonces aquí... las dos de... fruta... maqui... y... eh... frutilla... ¿cuál primero? ¿la frutilla o la de maqui? el sabor del maqui es más fuerte yo creo... así que... ¿la frutilla? que... ojo... no es... no es frutilla... la... eh... híbrida... común... que nosotros como... santiaguinos conocemos... sino que... es... es la frutilla... endémica... chilena... que cultivan los... los mapuche en el sur... viene con las frutillas blancas... es la... la adición que le pusieron a esta cerveza... es igual... es... rescatable de... eh... como un punto positivo de verla... que utilizan... eh... ingredientes de la zona... y... bueno... es algo que comentaba Rodrigo también que... es parte de los... de las cosas que le gusta hacer como... microempresas... que ellos... eh... intentaban aportar al... a los microempresarios locales... eh... habían hecho... talleres o... prestaban también su... local para que se hicieran... eh... charlas... o para que las personas se organizaran y pudieran trabajar en... en conjunto en la zona... eh... con... no mucho éxito en realidad... pero... eh... eh... manifestaban eso... que tenían la disposición de que todos quienes quisieran compartir ese espacio... eh... estaban... eh... estaba abierto a la comunidad... el... el taller de Bergland... yo le siento full frutilla... en... en... en apariencia al menos no se nota... tanto... bueno... estas como son... blancas... no se va a notar el color... claro... se va a notar el color de la... de la frutilla... pero por lo menos... el aroma... está... está súper interesante... sí... salud... no hemos hecho salud hoy día... jejeje... está súper fuerte la frutilla... es bien... ligera... dulce... y también se siente... en... en el sabor la frutilla... sí... y también curiosamente... dice... también 5,2 grados... jeje... pero esta parece que está un poquito más fermentada que la... anterior... sí... tiene más carbonatación... y... no se siente tan... eh... la malta... bueno... obviamente no se siente... por la frutilla... y... igualmente está un poco más limpia la cerveza... a pesar de que igual es turbia... es un poco más... un poco más... limpia... que la anterior... es levemente turbia... no... pero está... está súper interesante el... el... la ruta... para los que les gusta la... la frutilla... o sea... en general las cervezas de fruta... yo creo que... esta está... está súper buena... un buen... experimento a lo mejor... que podrían hacer... en la próxima sería... una... una... una sour con estas frutillas... igual yo creo que... les quedaría... buena... si es que tienen... el conocimiento para experimentar con esa cerveza igual sería interesante saber si le echaron frutilla solamente frutilla o también algo más porque de repente puede ser como demasiado fuerte igual se siente realmente como medio artificial de si tú yo creo que sí yo no, bueno, depende es que al ser tan potente es como bien extraño que eche y tenía que haber sido, no sé, una tonelada de frutillas que eche eso en parte es una característica de las frutillas blancas que tenemos nosotros y por eso las hibridaron también porque las frutillas que consumían en Europa originalmente eran grandes y rojas y bonitas pero en la parte de aroma y sabor no eran muy buenas en cambio al llegar a Chile se encontraron con estas frutillas blancas que eran chicas y feas pero que tenían muy buen sabor y aroma entonces a lo mejor esto es particular a esa especie de frutilla que estamos que tiene como añadida la cerveza aún así, si podemos usarlo como punto de comparación por ejemplo hace en un episodio, no sé si es previo o si va a salir después ya veremos, tomamos una de intrínseca, el que tenía arándanos y a esa cerveza de arándanos de intrínseca yo le sentí más fuerte el aroma que a esta de frutillas y podría decir que a lo mejor, como dices tú, eso sí podría tener adjunto porque el aroma de arándanos no se sentía tan natural quién sabe pero sí se sentía más potente que esta de frutillas yo no le encuentro tan fuerte y además, si realmente es solamente con frutillas blancas como dice en el envase sería extraño encontrarse alguna empresa que fabrique eso adjunto de frutillas blancas porque no es algo muy común, tampoco, ni que se consume mucho pero el aroma es como de frutillas o tú dices que es frutillas blancas como frutillas estándar en general, sí, así lo siento yo no sé si es que no puedo diferenciar no, yo no puedo diferenciar por aroma una de otra por eso se siente como frutillas o sea, yo quizás, a lo mejor en mi niñez hace muchos años atrás, puede que haya en algún momento probado frutillas blancas así como de sacada así de su de la planta previamente tal, ¿cachai? haciendo memoria pues que pero no, tampoco sabría, o sea, según yo yo, mi percepción, o sea, yo no sé mucho de frutas en general cuenta, ¿cachai? pero la frutilla blanca es como es como la versión, entre comidas, salvaje de la frutilla roja no, son frutas diferentes esta es clara, ¿no? pero son como, es como los tomates verdes y los tomates rojos o no, no sé si no, no, son, son de una misma especie pero son variedades distintas la frutilla blanca era endémica la frutilla roja es endémica de Europa o de otro sector pero esta es de Chile, ¿cachai? pero si te hago la siguiente y no es salvaje porque los mapuches la cultivaban acá la habían domesticado o sea, pero salvaje en el sentido de o sea, no me refiero a salvaje me refiero a que no es tan común o sea, si te vas al supermercado no vas a encontrar frutillas blancas pero vas a encontrar las rojas actuales que son un híbrido de la blanca con las europeas ya, pero por algo es o sea, a lo que voy yo, ¿qué? la blanca, como que no se usa comer frutillas blancas, ¿cachai? y que es por algún motivo que seguramente yo no sé si sea solamente por el color debe ser porque además a lo mejor son son menos aromáticas son como más duras a lo mejor no sé, ¿cachai? es por una cuestión estética por lo que entiendo porque son muy chicas son como de este porte las frutillas blancas tú dices que son llamativas y claro, el color nos llama mucho la atención entonces a lo mejor una planta que va a sacar, no sé una determinada cantidad de frutillas si van a ser muy chicas no va a ser rentable lo que les renta más es la planta que debe la misma cantidad de frutillas pero en tamaño más grande claro, más peso más kilos porque finalmente se venden por kilos las frutas y llama mucho más la atención en el supermercado, en una verdulería encontrarse una frutilla gigante y una chiquitita claro bueno, vamos a quedar con la duda, chai si es frutilla si es solo frutilla o si también tiene algún tipo adjunto lo que sí puedo decir que se supone es aunque nos deberíamos meter aquí el BJCP en el cuento, chai aunque igual el BJCP es un reflejo del mundo real, chai y la cerveza en general de fruta debería haber tiene que ser como equilibrada, chai la fruta nos debería como que resaltar más que la cerveza base debería haber entre la fruta y la cerveza base lo malo es que aquí no sabemos cuál es el estilo base exacto, pero yo creo que es el mismo para toda la cerveza porque 5,2 5,2, 5,2 la de Maki la Weiser que probamos, chai entonces si no se dieron el tiempo de modificar ese 5,2 de alcohol porque es la misma cerveza base y que simplemente hacen el mismo motto, chai la misma receta no sé la cantidad de diferentes tipos de malta y cuando la pasan a fermentación le agregan diferentes frutas, chai anda, no sé por 50 litros con una fruta 50 con otra acá la diferencia de los mejores que usaron cebada eso sí, que la anterior era de trigo se supone porque tampoco le sentimos porque no estaba 100% fermentada con cuál continuamos ahora con la Maki? Maki no sé si tú lo tienes a abrir Maki, para los que no conozcan un berry endémico también que abunda harto en el sur acá en Santiago al menos es muy difícil encontrar Maki mira Héctor, sabíamos que iba a pasar algo así en algún momento allá está la... en la misma botella se pueden ver los restos de fruta todavía sí sí yo creo que aquí claramente no sé si hubo mucha levadura o hubieron bichos sí es que ha bajado el aroma en intensidad cuando saltó ahí la erupción de cerveza se sentía más el aroma Maki que al probarla ahora en la copa ahora le siento como a té yo la siento demasiado fuerte y la siento como a ciruela más que Maki es como a ciruela y té también siento yo también es demasiada fruta creo yo a lo mejor eso les pasó la cuenta mucho azúcar sí no, pero está está contaminado sí ya sabemos por qué tenía mucha espuma sobrecarbonatada mmm y aún así la escueta es buena es que una cerveza sabre es una cric cric de con levadura salvaje claro con levadura salvaje de pero obviamente aquí no es cuando se contaminan generalmente es por un tema de limpieza de lo de aquí y todo el cuento mala manipulación claro o sea si tú servías esta cerveza una fiesta de la cerveza va a pasar piola no tan piola como frutal ¿cachai? ¿cuál se la van a tomar? por la acidez tal vez no va a pasar tan piola porque no a todo el mundo le gustan las cervezas acidas sí pero un curadito ¿cachai? a las 3 de la mañana igual se la toma o sea nosotros mismos aquí en Ruta Cervecera no habíamos tomado jejeje cerveza contaminada sin ningún problema se disipó un poco ese aroma a ciruela que tenía y quedó más amaquí ¿no? pero se ve ahí mira como restos de levadura sí, no así está pero sabíamos que iba a pasar esto o sea era algo que esperábamos claro es como una Haute Brun Haute Brun que yo la mencioné como la peor cerveza que yo probé el año pasado 2020 de Verset que tenía ahí harta expectativa claro y era muy parecida a esto pero o sea de hecho en una de esas puede haber sido esta mejor que la que yo probé de Verset porque por lo menos esta tiene como un aroma igual realmente agradable se le siente como ciruela un poco a lo mejor de maqui y y claro está ácida pero lo va a traer actualmente desagradable pero esta no yo creo que esta claramente algo pasó ahí pero espero espero que no 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 tenga efecto después jejeje pero estas son de las que no hay que seguir tomando seguimos seguimos entonces claro con Bergland copas limpias nuevas colmenada aquí bueno la etiqueta tiene como una gracia o sea yo la encuentro igual súper bonita la etiqueta porque como súper simple como si fuera como un timbre dice miel de montaña no sé si tú quieres contar un poco más no tengo mucho que aportar porque la verdad es que no no comentamos al respecto dice 4,5 o 7,5 no sé estoy viendo medio mal a lo mejor pero aprovecho y servirla jejeje la impresión es bien rústica igual que la cerveza a veces porque no sé si dice 4,5 o 4,3 o yo la vería como en 7 casi pero bueno jajaja ahí veamos no sé si salgo mucho ahí en la cámara voy a mover mi pantalón por silvazo no ya no salió ya no se disparó no se disparó tiene miel entonces esta cerveza sí y si es de miel de montaña como dice la etiqueta imagino que será eh cosechada ahí en en la cordillera en Abuelbuta y y cuál será la miel de montaña de montaña no conozco mucho de ese tipo de miel debe ser de de abejas que hacen trekking oh es puro miel este es una Bragot Cachael el Bragot es eh cerveza con miel es el nombre de hecho déjame buscarlo al tipo porque bueno para que no para que vea que no estoy mintiendo del nombre jajajaja es como la misma receta de la anterior en la parte del aroma porque siento también esa mezcla como con aroma a té aparte de la miel bueno ahí dice Bragot es una forma de hidromiel hecha con miel y además malta de cebada barley malta un tercio más de malta 50% de malta descripción estaría como siendo dentro del de la categoría yo creo que si se siente como esa mezcla de hidromiel con pero a lo mejor yo le siento en las levaduras cambia la definición porque las levaduras para hacer hidromiel no son las mismas que para cerveza me parece que se usan las de vino para hacer hidromiel pero yo le siento full miel cachai esta yo creo que esta tiene cachai se disipa pronto si el aroma fue como inicial pero ahora se siente más ligero y es bien dulce pero el sabor se siente como un resto de la obra no no calificaría como bragot entonces porque no es una hidromiel con cebada es una cerveza con miel pero por ejemplo la cachai la mambo negro que hizo ergo con ancuro hidromiel no eso la calificaron como bragot y era un imperial stout con miel no escuchai o sea yo tengo entendido que cerveza con miel es bragot o sea independientemente del proceso en sí y la de Kunzman entonces ¿cuál es la honey la honey Kunzman miel sí pero es que esas las de Kunzman son yo creo que es como el extracto de miel algo así no es miel de verdad esta se siente se nota que es miel de verdad sí y más encima miel yo le siento ¿cuántas se llaman las flores? escucha yo soy malo para los nombres las cuestiones estas flores que tienen como pétalos blancos y en el medio como amarillos que son súper comunes manzanilla puede ser manzanilla le sentís manzanilla ¿no? sí viste que la miel representa un poco la flor de la cual se la planta en esa zona no hay mucha manzanilla en todo caso y esta es como miel de montaña entonces no sé qué harto bosque nativo había allá eucaliptos también pinos aromos californianos tenían hartos también en el camino aromos californianos ¿cuáles serían eso? ¿cacháis los aromos? sí tienen las flores amarillas generalmente los que uno ve acá no sé cuál es el origen de eso pero los californianos que eran los que habían allá tienen las flores naranjas o rojas esa es la diferencia ya si yo creo que esta ha sido hasta el momento la mejor cerveza de Bergland bueno después de la de frutilla blanca pero hasta el momento han sido todo como intensas las de Bergland se siente como intensamente ya sea la frutilla la miel el bueno el maqui que era como ciruela porque estaba ya a lo mejor un buen consejo sería que se moderaran un poco con esos adicionales para hacerla un poco más equilibrada si claramente claramente deberían moderarse un poco pero también depende de lo que busca el cervecero si tu por lo que tu comentaste cachai igual había como toda una filosofía detrás de de la cerveza de Bergland si algo que comentaban también es que no no hay muchas cervecerías por el sector al menos eh en mi visita la única que encontré fue Bergland ahí en el camino Apuren eh estuve recorriendo también en Conturmo no había nada encontré un una botillería donde vendían cerveza artesanal y las únicas cervezas que habían eran de la novena región tenían cervezas de Valdivia pero no había ninguna de del Bio Bio eh en Cañete también me decían que había otra cervecería artesanal pero no la encontré y no no quise quedarme mucho rato en Cañete tampoco porque salí arrancando porque fuimos de visita un día a pesar de que está Cañete en fase 2 dentro de esta fase de la pandemia dijimos vamos a conocer a ver por último a lo mejor encontramos un restaurante y nos bajamos a comer al menos y nos vamos y no era horrible el paisaje eh la mayor parte de las casas estaban rayadas con signos Mapuche a la entrada de Cañete había un museo Mapuche que estaba todo destruido y por todos lados se veían buses de fuerzas especiales hasta una tanquera habíamos entre medio Guanaco era un ambiente de de como tensión estaban permanentemente preparados para disuadir una marcha o alguna protesta o sea era como violento el ambiente en turmo si si a diferencia del otro lado donde estábamos que era con turmo que están separados por unos pocos kilómetros que se veía más tranquilo y turístico ya seguimos entonces ahora con la porter cerveza porter cerveza porter es una cerveza negra dice de estilo londinense con un moderado aroma a tostado y avellanas propias de las maltas como es avellanas 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 como como que nada que ver con la jajaja con el estilo con la porter pero veamos que no dice que tenga avellanas puede que nos sorprende mira la como igual se ve bien puede ser igual tiene restos flotando ahí en el terreno restos de de grano de esa levadura yo creo si bueno ahí podemos ver la porter está bonita la espuma de verla si la espuma la espuma está bonita pero eso que esté flotando ahí no sé si esté que esté bien tiene un poco ese aroma a avellanas pero no sé siente como un aporte si si yo creo que no 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 sé jajaja solo sé que nada a esta altura hay un poquito de aroma de café también si si pero tiene tiene como una acidez que echa un aroma que yo creo que se va a reflejar también el sabor no sé si estoy la probaste ya estoy sintiendo el olor del jabón que tengo en las manos bueno yo la probé así que está acidez tiene acidez tiene acidez la porter puede que la misma a lo mejor la porter echo a perder la de Maki o la de Maki echo a perder la de porter jajaja o sea la porter porque la hicieron quizá en el mismo estanque no sé si a lo mejor tú viste la eh los equipos o algo así que tenían no no porque estuve solamente en la sala de ventas que era un cosquito a afuera de todo el local alejado así que no no se veían equipos ni nada eso estaba más arriba por el camino pero no está mal esta porter por el camino que se estaba haciendo y Berland yo creo que uno dice 5,8 dice es de cuerpo redondo y espuma cremosa apropiada para climas fríos cambiando cambiando ahí está mal escrito porque decía combinando muy bien con platos fuertes quesos y postres bien dulces yo creo que es una buena porter ácida jajaja jajaja igual es un estilo que existe por ejemplo hay una me parece que hay una de molen bread porter o algo así jajaja no será que quisieron matricularla en un estilo para no decir que se le echa a perder es que no pero ahí se supone que la añejan en barrica y ahí la barrica toma los bichos que hay el resto de levadura y microorganismos varios de las barricas y ahí queda como medio ácida y igual así como no sé si en defensa de pero antiguamente yo creo que todas las porter eran ácidas porque justamente se se fermentaban y se maduraban en barrica y todo el cuento y ahí tenía acidez de los bichos o sea antiguamente todas las cervezas eran ácidas porque se usaban envases ¿cachai? y ahora nomás que en la modernidad se supone que hay cervezas más más limpias todo el cuento pero de ahí también viene el tema de la las cervezas belgas consulambis ¿cachai? todo el cuento siguen con esa tradición de como era antes o sea es como una gracia pero evidentemente aquí fue una acidez que como fue como a propósito la siguiente en la lista es Bergland Barrica se llama dice notas a madera quemada madurada en barrica maltas caramelo me llamó la atención también de la etiqueta que dicen que tiene diez tipos de malta diez tipos de lúpulos y levadura silvestre o sea que debe ser una bomba la ya veamos que con que sorpresa nos encontramos si ahhh ahí están las levaduras silvestres jajajaja bueno no hay mucho más que hacer que otra cerveza sour oye con ganas la aquí estamos bueno quiero esperar que después con bueno se fue todo el papel yo lavando las copas con tanto amor ¿cachai? esta con borra en este medio para que después la cuestión sobrecate acá ya esta igual que la porter yo creo que tomo la porter ¿cachai? la embotelló y le puso una etiqueta distinta jajajaja no pero esta es añejada en barrica por la otra no así que en sabor a lo mejor no encontramos otra cosa pero le sentí si es pura acidez normal o sea así es tiene aquí de todo esta está peor que la porter si yo no se que yo prefiero no decir nada Jajaja Así de mal está esta cerveza Y yo no sé si alguien vaya a ver este episodio hasta el final A menos que yo lo edite y lo dije en un resumen de 10 minutos No, de 15, de 15 podría ser Pero bueno, es lo que es, no es po Se dice que tiene 10 tipos de malta y no sé qué cosa Las levaduras salvajes a lo mejor lo jugaron mal Levaduras silvestres, perdón ¿Y cuál es la diferencia con salvajes entre silvestres? No sé, yo digo que ninguna ¿Ninguna? La cosa es que está mal esta noche Sí, se quedaba eliminada Bueno, seguimos entonces con este episodio de Berlin donde partimos bien Pero ya llevamos dos cervezas ácidas Que da como un poco de miedo probar la siguiente, no sé ¿Cuál es la siguiente en la lista? Indomita Trigo malteado, cerveza roja de estilo fuerte De la montaña de Nahuel Buda, dice Interesante acá que parece que es una edición especial De 2000 unidades Ácidas No, pero esa sale buena, toma Claro Ahí te la paso a ti ¡Oh! Te queda papel ¡Pucha la mecera! Pucha la mecera Pucha la mecera Sí, hay que proteger los equipos Los equipos son los más importantes y... Ahí está grabando, bueno aquí entonces, luego de tener varios accidentes aquí con cerveza Bergland que tenían la etiqueta más rústica, resultaron ser como la cerveza más rústica pero demasiado rústica, es decir, estaban como ya salvajes Salvaje, con mucha sobrecarbondación, tuvimos que parar aquí la grabación porque estábamos pendientes aquí de limpiar y todo el cuento, no sé si tú quieres decir una palabra al cierre Me gustó al menos la idea que persigue Bergland de instalar una cervecería en un lugar donde actualmente no hay mucha competencia, desarrollar un negocio en base a productos locales y darlos a conocer también junto con su cerveza Pero así como no quisieron inscribir sus cervezas en ninguna categoría, tal vez igual sea un poco más provechoso para la cervecería participar en copas si es que tienen la oportunidad Para recibir feedback de jueces, porque al menos nosotros encontramos durante esta prueba de 8 cervezas que hicimos, encontramos varias que nos explotaron al momento de abrirla Y fuera del hecho de que estuvieran sobrecarbonatadas era porque estaban contaminadas las cervezas, entonces tenían mal sabor y estaban ácidas Entonces todo ese tipo de cosas a lo mejor lo pueden ir mejorando si reciben retroalimentación de gente que sepa y si la toman de buena manera Entonces como recomendación les podría ayudar mucho a participar en copas Eso pienso ¿Alguna palabra tú Ricardo? No, no, y con esa reflexión de Esteban que trajo las cervezas del sur Nos vemos en el próximo episodio de Ordoceresera.com, ojalá que... Bueno, es difícil que mejore la calidad en general de la cerveza así como por sí sola, o sea, tienen que haber algún tipo de interacción, algún tipo de voluntad quizás, no sé De mejorar la idea de mejorar la cerveza Igual a mí estaba súper interesante la frutilla blanca, la de miel también estaba súper buena, pero todo el resto estaba como bien... Como que le falta, le falta harto, o sea, igual uno también, por otro lado podría decir que antiguamente así era la cerveza, ¿cachai? Cerveza ácida, era como la norma Pero ya no estaba en esos tiempos tampoco Sí, pues ya no estaba en esos tiempos, pero... Hay conocimiento y hay que aprovecharlo Pero no creo tampoco que sea un tema de voluntad solamente, tal vez falta de retroalimentación Al menos cuando estuve en la sala de venta, algo que me comentaban es que yo era la primera persona en estos 11 años que tiene la cervecería, 11 o 12 años, que le preguntaba acerca de los componentes o acerca de detalles de la cerveza Imagínate, entonces en todo este tiempo no ha habido a lo mejor nadie que les diga que lo están cagando en algunas cosas o que podrían mejorar Sí, bueno... Bueno, una vez a lo mejor se topan en este video, ¿cachai? Y ahí puede que reflexionen y vean cómo mejorar su cerveza y todo el cuento O sea, claramente aquí si se inscriben en una competencia, recibían feedback súper así como puntual de qué cosas mejorar y todo el cuento O sea, están como bien encaminados con sus cervezas de fruta, pero las otras están como... muy extrañas, ¿cachai? Y pasaron ahí muchas cosas que hay altos por mejorar, digamos Pero bueno, ya hemos dicho suficiente, así que nos vemos en un próximo episodio de RutaCelocera.com RutaCelocera.com